...de la biología del Hospital del Bolsón para desaznarnos en esta cuestión. Nostelarra, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos un poquitito, ¿cómo viene entonces este año la gripe A? ¿Hay gripe A o es toda una cuestión de marketing? No, la gripe A, como ya me habéis dicho, en su momento vino para quedarse, de hecho se quedó y de hecho sigue circulando el virus de la gripe A. Como uno más de todos los virus que producen gripe, sigue siendo, cuando se hace un análisis, uno de los virus que más gripes produce. Por suerte demostró no haber sido tan grave como pareció al principio, pero sí sigue su característica que era producir más daño en mujeres embarazadas y en niños. Ahora, ¿cómo la gente diferencia esto? ¿Cuánto sabe? ¿Tiene una gripe común y cuánto es gripe A? La única forma es con análisis, es la única forma. El resto es una gripe que se comporta como cualquier gripe. O sea, por los síntomas es imposible diferenciar. ¿Pero se acuerdan que en una época era realmente complejo esto de la gripe A? Hubo casos de muerte incluso. La gente le quedó un temor. Lo sigue habiendo. Todas las gripes producen muertes, que eso es algo que la gente parece que no tenía mucha conciencia. Todos los años hay muertos por gripe que generalmente se ubican en los extremos de la vida, o sea, en los niños muy chiquititos y en los ancianos. Eso ha sido históricamente siempre así. Ha habido grandes epidemias de gripe o pandemias que han producido muchas muertes en el 1918, en el 65. Esto queda. Esta gripe A, el impacto que tuvo, más allá de un poco que se exageró, demasiado mediático, farmacéutico, que también hacía lo suyo, pero lo que pasaba es que era un virus nuevo y nadie sabía cómo se comportaba. Ahora existen ya cepas para combatir este virus y de hecho se está llamando a vacunar a todas las personas que estén en estos rangos etarios proclives a contagiarse de esta gripe. Sí, la vacuna se elaboró ese mismo año ya para, especialmente para el virus de gripe A y habitualmente la que se pone en la antigripal cubre tres virus, los tres virus que con mayor frecuencia han circulado en Europa y Estados Unidos. ¿Dónde se vacuna la gente? En todos los vacunatorios, dependientes del entro vacunatorio central y los centros de salud. Ahora en muchas farmacias también vemos estos cardeles promocionando llegaron las vacunas del invierno. ¿Esto los cubren las obras sociales o cualquier particular que la pueda pagar? Exactamente, y este año hubo bastante buena provisión, sobre todo con el PAMI, que digamos es el que más preocupa. Por lo que me han dicho hasta ahora, habían mandado bastantes dosis de vacunas para poner los habiliados de PAMI y las otras obras sociales que lo cubren, simplemente con la obra médica, recordemos que la gripe A afectaba a parte de los ancianos y a los bebés embarazadas y niños menores de seis años, que fue la particularidad de esta gripe. Bueno, ¿cómo puede hacer aquella persona que está escuchando esta nota para una vez informado, como corresponde, y que voy a tomar precauciones y me voy a vacunar? Digamos, está indicada la vacunación, tanto en las personas mayores de 60 años, en los menores de seis años, en las embarazadas y en grupos como todos los trabajadores de salud, de policía, de gendarmería, o sea, todos los que tienen algún riesgo. Docentes. Docentes. El resto de la población, a través de su obra social, se va a vacunar. O si tiene algún problema médico que le indique vacuna, el médico le hace la orden y concurre a cualquier centro de vacunatorio y se vacuna. Yo quería consultar sobre otra peste, doctor. Cuando uno habla con la gente mayor de aquí de la zona, llegaba el invierno y le tenían miedo a la difteria. ¿Esto sigue existiendo? Por suerte, por suerte es muy raro. La difteria se ha combatido sobre todo con medidas reumatológicas. Recordemos que la difteria se ha contagiado principalmente a través de alimentos contaminados con materia peca, de ave, de distintos animales. Las grandes medidas de higiene, básicamente, en toda la industria alimentaria, tanto en las puertas, en la venta y todo eso, ha hecho en este momento la difteria una actividad rara por suerte.